la tarde para sólo cinco minutos decir pendejada y media que está en su maldito texto o que nos mandó igual y irse y llegó luego 15 minutos tarde al examen así que imagínate cabreado con él con ese desgraciado la plena que suena como vergas es gracia yo le hacía broma cuando me voy del colegio te la vas a ver yo le llenaba no sé de polos pica pica no sé yo me volví leyenda con ese mamá porque en su último mi último examen con él porque él sí yo era ella era en mi tercer año secundaria ya no iba a tener más clases de literatura con él iba a tener con la profesora que me caía bien y el man ya pues me exoneré el examen y el desgra está así estoy sentado esperando lo que tengo que hacer es firmar mi puto nombre yo tengo que formar el examen y ya estoy y el mamá se está demorando y 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 Gracias por ver el video. 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 No manejamos tus personajes, así que lo más probable es que tu personaje nomás estuvo comiendo y se fue a su camarota a dormir. Mientras que Ava se ligó al elfo pistolero y se llegó a la cama. Hablando de eso, hice algo esta semana que creo que van a disfrutar. Ahora, ¿dónde pongo una imagen not safe for work? ¿Se han puesto bien not safe for work? ¿En qué? ¿Dónde le pusiste? No sé dónde ponerlo. No sé si ponerlo en memes. ¿Dónde lo pongo? En general, dior. ¿Dónde lo pongo en memes? Ok, no quiero hacer eso, pero claro. Tal vez, tal vez, tal vez, ¿no será recompensas? No, en Chris Aventors. En el de Monocomics hay un canal de dibujos, Ross. Ahí puedes ponerlo en el... ¿Bueno? Sí, yo no soy parte del Monocomics. Yo soy parte del... ¿Dónde vas? ¡Hola! ¿Me gana inspiración? De hecho, por seguras, no, hombre, ya no existe inspiración. Por ya haber llegado tarde, todos ustedes tienen un punto de inspiración. Igual lo van a necesitar. Espera, ¿dónde es que lo pusiste? Ah, Wiss. Sí, Wiss también está. Ahí también. Estoy. ¿Sabes qué? Estoy re feliz de que llegué temprano. Oye, pero lo pusiste en D&D Session Draws. En fin. D&D Session Draws. Sí, yo también lo vi, yo también lo vi. El punto es que Ava se puede estar ganando a un aliado si es que juega sus cartas bien. Exacto. Y ustedes se quitarán un enorme peso de ens... LOL. Si quieres una mejor referencia de Alfi, o sea, una referencia de lo que pasó. Ariana hizo que alguien pegara un tiro, pero no mató a nadie. Solamente se ganó a alguien. Se ganó la confianza de alguien, ahora tenemos un esclavo. Sí, ahora le costó a alguien y solo le costó... Una bala. Una bala. Y una cama. Ah, bueno, pues en la segunda parte cualquiera. Y una noche. Y una noche. Y una noche. Y tal vez potencialmente una mala relación con Loki. Porque ya, pues ese man le disparó la cara a Loki. Con un arma. Con un arma. Se usó la arma para matar la arma. Interesante. Ok. Este... La contienda de piedras a papel y dijeras diminuó a las 7 de la mañana, así que... Todos ustedes se fueron a descansar en sus camarotes hasta la hora del almuerzo del año. O no sé qué, se quieran levantar los que se quedaron jugando. No, realmente te recuerdo que terminamos la sesión anterior, Pernos y yo, antes de... Llevando saludos el camarote para que él duerma. Por eso. Sí, y de ahí fuimos al desayuno. Y de ahí fuimos a desayunar. Ok. Te mando esa carta con ese mensajito diciendo, este es mi nombre, por si acaso. Claro, es porque nunca te lo dije, porque nunca me lo preguntaste. Ah, sí. Nunca le pregunté el nombre. Se lo tiró y nunca le pregunté el nombre. Chucha, qué feo. Sí. Qué pena. Qué pena. Lo peor de todo es que tú sabías que no te preguntó el nombre. Y aún así fuiste. Oye, qué importa. Abajo con información. Consiguió demasiado. Es una remora que todos queremos matar a ese desgraciado, nada más. No todos. Solo tú, personaje, y Loki. Y Wazen. Y Pernos también. A pardos del perro del trasero, creo, ¿no? Del trasero del perro o de la pierna. A mí no me ha dado en el trasero, pero es una situación de, ah, le cae mal a mis amigos. O él ha sido una verga con mis amigos. Ah, qué mal a mí. El problema está de que si el tanque juega bien sus cartas, se puede convertir en un aliado potencial. La cuestión es que ahora, si ustedes se le cargan a él y Ava está interesada en ese tanque, tendrá que cargarse a su propio tanque. Así que, no sé. ¿Qué tanque? ¿Qué tanque? ¿Cómo es el tanque? ¿Tenemos un tanque? ¿Quién es el tanque? ¿Quién es el tanque? Yo soy el tanque. Tú eres el tanque. No, no, tú no eres el tanque. Tú eres el yoke. Aba es el tanque. Aba es el tanque. Aba no es el tanque. Aba es el tanque. Aba es el tanque. Pero Aba no es tanque. Aba simplemente está rota y ya está. Es como que si hubiéramos traído un personaje de los que jugamos con Benjali en esta partida, ha sido fácil. La diferencia es que Benjali me hubiera metido en lacra ahí mismo y te hubiera hecho Bartolomé en su húmedo. Me hubiera metido huevos todos por ti. Pero, pero, pues, le doy bueno. A ver, porque aquí todos somos salos, ¿no tú? A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver Yo voy a regresar a los barros y a las bailarinas a su lugar. Por cierto, solo tengo una pregunta rapidita para todos ustedes. ¿Cuándo son sus cumpleaños? Diciembre. Diciembre. ¿Pueden ayudarme con el nombre para que no me confunda? Ariana Primero de Mayo. El día del trabajo, wow. Mi mamá literalmente le dijo, doctor, usted no se va de feriado hasta que me dé a mi hija. Carlangas, ¿cuándo? 17 de diciembre. Cris. Redacted, ok, Joshua. Otro Redacted, Gabriel. Primero de diciembre. Bueno. Ah, bueno, así sabe su cumpleaños, bien. Oye, eso fue lo de Primero, si no lo supiera. Y para que sepas, le doy regalo el cumpleaños y Navidad. No estoy poniendo en duda eso. Ah, sí. 31 de marzo. Perfecto. Ya lo tengo todo en nota. Ahora nos van a leer las cartas astrales, van a ver. No, no, es solo para que no me olvide. Está bien. Y ahora que la pienso, debería poner lo mejor en el calendario digital. Ya regreso. Bueno. Bueno. Pero nunca regreso. Cris, Cris. Tu cumpleaños. Dime, dime, ¿qué pasó? Tu cumpleaños. Adivina. Adivinador. 1 de abril. No. Es hoy. ¿Qué? Es hoy. Está cerquísimo. Primero de septiembre. Tampoco tan viejo. Mañana. Tampoco tan cerca. ¿Alguien ha entrado? 25 de agosto. Casi, casi. Por ahí ronda. ¿26? Sí. Ah, ok. ¿La chucha? Bueno. Ya estamos. Listo. Watch out. ¿Tu cumpleaños? 10 de octubre. Ya, ok. Terminamos. Gracias. Bueno. Alfie, tú te llevas a ganar al comedor y tú puedes ver que está como buffet. Tú puedes escoger y servirte lo que tú quieras. Ya. Tú puedes escuchar a unos barros tocando másteres de púpers, de púpets. O, ok. Ajá. Están, máster, máster. Están tocando así a los locos esos manes. ¿Por acá al fondo? Sí, acá arriba. Ajá. De ahí tú puedes ver al grupo de Coregard desayunando, todo tranquilo y calmados, conversando, si jovialmente, sin saber de las cosas que pasaron el día anterior. ¿Puedes unirte a la mesa con ellos o puedes irte a comer a solas? ¿Te prefieres? Perdón. Yo tampoco uso los eventos de la noche porque me pasé dormido así que me uno con ellos. Ya, pon tu ficha donde están ellos. A ver, hola, Loki. ¿Cómo? ¿Cómo te va? Ah, el mío, ese va puta. Está chido. Sí, se me hace que o. Ah, rojo. Ah, bien. Ah, este, por, este, déjame ver una cosa. Quiero ver, revisar algo que me olvidé comentar. Pensé que eran los de acá abajo con tokens únicos, pero eso no creo que son. Esto es acá, la mesa de acá. Ah, ya. A ver. Vamos a revisar una pequeña cosa. Ya. Yo, subas un chequeo de carisma, por favor. Pero estoy dormido. O sea, no, igual hazlo. Subaslo. Chicano, carisma puro o safe? Carisma puro. Verga. Estaba de suerte, 18 segundos. Eh, brutal, o sea, fue la sensación, o sea, él se, ¿cómo voy a decirlo? Las bailarinas se hicieron muy amigas de él. Él no se le dio la expresión lindo de que él se esté guardando para la mujer que ama y se hizo popular con las mujeres, las mujeres de ese grupo de la noche. En cambio, a ti no te pararon mucha bola, a pesar de que estaba sin ropa. Ahora sí pasa. Eso le pasa. Sí, claro. Listo. Solo era eso más que quería comprobar. Claro. Ya. Pero yo no fui sudado, mira. Sí, tú estás. Claro, tú, tú, ¿qué le quedaste de este? Ah, no, pues claro, tú tenías estado en la mañana. Ajá. Yo, yo estuve ahí como viendo, viendo a, al personaje de Ariadna, toda sospechosa. Ah, sí, pues está sudada. Pero tú, tú, tú te desvelaste. Eso me, eso me pregunta. ¿Cómo? ¿Tú te desvelaste o no te desvelaste? Me desperté por un disparo, pero luego me volví a dormir. Ya. Entonces tú estás también desayunando. ¿Dónde vas a desayunar? Donde Dios me ponga. Dime tú, pues tus personajes. Yo no te estoy rodeando por... No, no me estás rodeando, pero me vas a colocar donde tú quieras que me... No. No, colóngase de... No, hoy día es domingo. Es domingo, es domingo. A ver, ponme... Aquí. Ahí. Comiendo sola. Sí. Ya. Bueno. Este, Alfie. Tú, de lo que están comentando, te dicen de que... O sea, obviamente no saben lo que pasó anoche. No saben la aventurita de Ava. No saben lo que pasó con los bardos ni los aventureros que estaban tomando anoche. O sea, no saben nada de eso. O sea, cosas importantes que se aproximan en la isla. Yo también estuve dormido, así que tampoco sé. Ya. Nadie, o sea, ustedes no saben lo que pasó. No. Nada. O sea, te están comentando de que en Star Island, los participantes, los equipos tienen que buscar un patrocinador. Ya. Son los que les proveen de equipamiento para la contienda. O sea, son más como decirle a ustedes que están bajo una bandera. Ya. Representando a uno de los poderes de Star Island. Ok. Los vikingos son más, o sea, no tienen un poder propio. Son ellos más como que los que hacen el trabajo pesado. Ya. Ya. Te comentan esa parte y te dicen que... Que hay, o sea, que hay una facción que siempre, que es como decirlo, es como él, eres la vieja confiable. Siempre escogen a los vikingos. Entonces tienen que ustedes buscar a los martillos negros. Te lo dicen a ti porque tú eres el único que está sano, puedo decirlo así, porque nadie más, el resto no está. Ya. Y tú estás fresquito como una lechuga, no como caro, que está... Está imaginada por allá. Sí, por acá sentada. Claro, rola la percepción. Ya voy. No, yo que veo, solo está dañada toda la tinta negra. Ahora sí se me escucha. Confirmo. Confirmo. Tú escuchas una conversación muy interesante que proviene de la mesa de acá. Ya. Ya. Tú escuchas que alguien está pidiendo consejos amorosos a otra persona. Ajá. O sea, tú no puedes, como no puedes reconocer las voces, o sea, estás escuchando lo que dicen, pero tú no sabes quién está diciendo qué a qué. Tú te enteras de que uno de ellos tiene un crush. Ya. Ya. Y la otra hora es de que conoce a una chica, este, entre copas, conoce a una chica y, este, pasaron un tiempo juntos. O sea, además no da muchos detalles o cosas así sencillas. Ya. Y que no sabe, o sea, no sabe cómo actuar, si es que debería acercarse más a ella o simplemente hacer como que es algo que pasó y ya. O sea, entonces el otro le dice, mira, bueno, en esa parte yo no soy experto, o sea, entiendo que cuando tú, tú, este, sientes algo por una chica, quieres estar con ella, o sea, ¿qué es lo mejor para ella? O sea, además de estar dando su experiencia, demasiado, o sea, de estar metiendo demasiado su experiencia. Este le dice, pero, o sea, pero, o sea, mi caso es diferente al tuyo, o sea, tú la conoces mucho tiempo, tú estás, o sea, todo lo que estás haciendo es para poder estar con ella, incluso dejar que busque refugio lejos de su tierra, o sea, te están dando indicios, o sea, de lo que están hablando, te están dando indicios de quién. O sea, ¿quién puede ser? Ya. Entonces le dice, o sea, el otro le dice, mira, si te interesa esta chica, acércate con ella, habla con ella y mira cómo va la cosa. Para Diego, o sea, ya sea para Diego o para mal, y de pedir su respuesta tienes que aceptarla como el hombre que eres, o sea, para Diego o para mal, tienes que respetar su decisión. Sí, pues, ya. Pero al menos, da la pelea y, 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 como así lo. También, y, tienes que saber también cuándo tirar la cueva. Ya, eso es lo que Karol es Para, este, roleame este Ajá, eso, roleame inside Para ver si es que tú unes el uno con el otro Un ratito que estoy acá desconcentrado, ya vengo Ya Eh, o sea, Karol no puede hacer una idea fija Así que lo toma con un chisme y nada más No une lo, este, lo uno con lo otro Con lo de, lo de Abba y este más, no lo une Al fin puedo hablar Puedo hablar y, 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 y Ya hice lo que mi mamá me pidió Ya, Abba, ¿qué vas a hacer con Parmos? ¿Dónde vas a estar desayunando? Ah, la vez anterior nos dijiste que llegamos como tipo de restaurante Eh, y que a Abba le había llegado una cartita Y que ahí estaba el nombre de, 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 de todo esto Sí Ah, y que Parmos no se dio cuenta Lo cual es muy importante Porque va a ser lo siguiente que va a pasar Muy gracioso A ver Abba abre la cartita Lee la cartita y la lee la cartita con una cara bien neutral, pero si alguien realmente se está fijando se puede ver como las orejas de Abba están comenzando a sonrojarse y de ahí pasa lo siguiente, Abba agacha la cabeza y de su espalda salen dos alitas que la cubren por completo. el par nos va a tratar antes de que se le cubra las alas coger la carta para leerla, hazle desventaja porque estás con sueño, vos estás borracho con sueño, estás borracho con sueño y Abba te va a pelear con esto hasta los dientes, te va a morder si es necesario, ¿qué es esto slide of hand verdad? ajá ¿y que tiene que ser Abba? 11 a ver, hazme un chequeo de destreza yo, destreza ajá o sea, ¿purito o saving throw? de saving throw ya la vida que pagas o sea, cuando tu te ibas a tratar de coger la agua inmediatamente como que por reflejo la mueve o sea, la mueve pero la pone como que más cerca de ella y ahí, pum, protección de aditas ¿qué vas a hacer parmos? paro, me detengo después de eso como que, eh, no le doy chance y al menos hay unas palmaditas en la espalda y siéntame, como que, ya, ya, por si acaso todo bien ya eh, ¿qué más vas a hacer? ¿quién vas a intimidar su desayuno? no sé yo me voy a servir el café voy a ponerme el café y a tratar de descansar yo me despierto cuando lleguemos, dijiste una hora de descanso, al menos una hora necesita mi después de tremenda o sea, me voy a dar hasta el medio día bueno, está bien, entonces deja que duerme entonces hasta el medio día la niña un par de horas más yo me quedo conversando haciendo vida social tu me enteras, a ver si tu te enteras algo muy importante ajá tu te enteras de que en el barco está prohibido matar como que un poquito obvio, ¿no? ajá casi todo lugar civilizado tiene que ver el asesinato claro, pero la cuestión es que como ustedes, o sea tú has escuchado, o sea, lo que tú has escuchado, lo que has averiguado por tu propio lado es que en esta isla mueren muchos aventureros o sea, es una competencia de, es muy probable que mucha gente muera pero tú es porque en el barco está prohibido matar está prohibido matar, o sea que la gente muere de problemas cardíacos, ¿qué? la gente muere en el evento no en la ronda preliminar que va a hacer en este barco ah, ok eso es lo que tú te enteras ya ya, bueno, cuando, cuando Parnus le da palmitas en la espalda de Ava Ava literalmente está como que diciendo ya, eh, cuando, cuando, cuando ya pasan unos, digamos sí, diez segundos las alitas como que regresan a su espalda, pero ya está normal, no la están cubriendo solo las orejas que están sonrojadas mira, Ava se fue por un café, así que puedes hacer lo que tú quieras creo que se le cortó no, no es que se me cortó, mi mamá me está hablando ah ya, entonces, eh si es que Parnus se fue a tomar café, Ava está literalmente ahorita sosteniendo la tarjetita y es como que y ahora qué hago, qué supone que hago, o sea, está literalmente buscando como que a Parnus y a Klaus está como con esa, han visto que comienzan, comienzan cuando están buscando a alguien en ese momento como que, ¿y Parnus? ah, sí, Parnus ya, eh, puedo hacer precepción para ver si es que encuentro alguno de los dos dale ya Percepción ya, deja a Parnus en el bar pidiendo un café ya Ava va y donde está Parnus y literalmente es como que ¿has visto fútbol americano? que taclean a las personas ajá ya, está a punto de hacer eso, pero no lo hace, se para al frente de él ¿qué le vas a decir? ¿qué hago? tengo a... ok, mira, ya, ok dame un ratito para explicar la situación, esta es la situación, ¿ya? entonces, conversamos, tomamos, acostamos en la mañana siguiente dije, esto no tiene que ser nada serio y él dijo, ok, pero de ahí pide un abrazo porque ya pues primera vez y necesitaba ese tipo de afecto y, 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 y ahora tengo una tarjetita en la cual me da su nombre y, 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 y eso significa, que, 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 que significa Parnus 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 Honestamente, así, yo la veo, ¿puedo ver la carta? o sea, si te le preguntas eso, a ver, es como que... toma es solo para leer bien lo que estás diciendo se la entrega Parnus, se cubre la cara con las manos Parnus Parnus la, la revisa, la abre y... Parnus la revisa y la abre, lee el contenido, ¿qué es lo que dice? este... le dice que... la pasó muy bien anoche y... su nombre es Klaus, mucho gusto su nombre es Klaus cuando dice Parnus eso, Ava alza la cabeza y dice, su nombre es Klaus y yo su nombre después de leer eso, solamente le digo esto solo significa, esto... mira, yo te seré honesto, puedes interpretarlo de dos formas uno Klaus está... Klaus está tratando de sacar información o está aprovechando esta situación o dos esto puede ser genuino y eso es una señal de que le hiciste un impacto elijo ignorar la primera opción voy a escoger seguir la segunda opción y eres una pluma ten ya ya Ava escribe con letra muy pausada y cruciva fue un gusto también muchas gracias por el dulce Ava ahora necesito encontrar la mesera ahora necesito encontrar la mesera que... 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 el... el bartender que escuchó todo ese no te preocupes, te puedo ayudar con él y te pide que le des la carta pero no... hasta cierto punto creo que yo debería entregarla pero también me da cosa y porque no le pides a Parnus que te acompañe lo dice mientras sigue batiendo y preparando el café de Parnus acompáñame acompáñame es una muy buena opción muchas gracias acompáñame te asegura que sería buena idea que yo te acompañe y lo vas a golpear cuando lo veas? no... ahhh... ahhh... tu no sabes con quien se acostó no sabes con quien se acostó Ava si le contó Ava si le contó ayer... si le contó porque le dijo dos de mis compañeros me van a querer matar Loki y Leandra pero recuerda que Parnus está borracho y con sueño así que... rolea mi historia ya lo dice no... no... o sea... tu estás como... después de este... por lo que estás borracho por lo que estás con sueño pero... muchas personas te vienen a la mente menos quien es o sea que como que? te cae mal muchas personas te cae mal bueno... entonces... o sea... Parmus no sabe quien específicamente es solo se... solo se recuerda cuando le cae mal al cocodrilo le cae mal pero hay muchas personas que llenan esa lista está bien no pasa nada porque? porque Ava es feliz porque según Ava le contó y él sabe y eso es suficiente para ella así que... Parmus supone quien puede ser pero está estarrado básicamente esa es la situación mira Parmus acompáñame tu café acompáñame despabilate necesito apoyo le digo déjame tomar mi café primero y de ahí ahí lo hacemos pero te doy una... y te doy mi palabra mira... le digo así... no sé quién será tengo una idea muy vaga pero... te hago una... de una vez al menos te doy mi palabra por... buena fe de que voy a guardar mi compostura y que si voy a... y que voy a hacer seguir las palabras de mi... de mi viejo maestro si no tengo nada bueno decir qué decir no voy a decir nada eso... 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 me calma tanto muchísimas gracias ok vamos a ver cómo sales eres un verdadero amigo wow puedo decir amigo de alguien que... que no es un nazi mar y que no es una valkiria eterno yo pensé que éramos amigos jajajaja ya... según Ava si tú no le dices que eres su amiga ella no te considera su amiga pero te considera como alguien que tiene proteger porque estás... dentro de su grupo ok o sea la... la amistad es un contrato... explícito que se ha mencionado y que se está de acuerdo y en el caso de Ava es que vas a cuidar de Loki ok vas a la mesa ehm... Parmus tomó su café se despabiló Ava... Ava le da una cachaterita chiquita como para despertarlo aún más o sea, ahorita los lanzamientos de Parmus ya no son en desventaja ya, nice y de ahí eh... Ava va a comenzar a buscar a Klaus dole a... survival bro survival ok sure ya... algo te dice que vayas al mismo lugar donde te... donde... lo... donde compartiste copas con él si puedo yo puedo soy... soy una... soy una... valquiria fuerte valiente independiente tengo... tengo... a... el arma más destructiva del mundo como mi compañero nada puede contra mí por no acompáñame estoy acompañ... ok dale, no te preocupes yo te sigo ok mueva su fecha por acá y vamos a ver que está... que resulta tengo miedo Ava comienza a caminar hacia allá con mucha confianza y de ahí a la mitad del camino comienza como que... lentamente se está sonrojando y efectivamente va para... para allá perdón saqué dobles frases de Parnus xd lo... lo... lo encontré ahí ya yo sé que sí pero... le decimos... ya de su mesa mientras los dos estaban conversando ya ya en ese momento le... como que le... en el el... en el hombro de Parnus le hago a start tap y le digo... y de ahí respira se acerca a la mesa y... le dice eh... me... dejaron esto te lo vengo a devolver Tú lo dejas al man nervioso, o sea, el man está como que con la boca así, mirándote con la boca abierta Y tú y al frente, tú lo dejas roto así, con las pulidas hacia arriba, vamos, tú puedes campeón, dile algo Yo veo eso, yo veo, yo de casualidad puedo ver cómo él está reaccionando con este man Sí, tú estás bien, estás al lado, a ver Literalmente yo estoy bien, ¿has visto ese video de como alguien, has visto cuando alguien abre los ojos como que Ok, yo estoy callado pero yo estoy viendo eso y estoy como que veo a, veo a Ava, veo a este man Tú me lo ves al man rojo, así como si fuera, como si fuera un niño Otra vez, tear on headlights, estoy así como que No me creo que si es que va a haber un unicornio de tres patas, cinco cuernos, pintado de rosa Y que tenga escrito las palabras, y que tenga un cigarro en la boca, yo Ya, cuando Ava ve esa carita, se queda todo, oh, ella también se sonroja No, no lo hace, ella tiene una, una, una reputación que mantener, pero los ojitos si ves como que Aquí está plurito, ya Ok, roleé percepción para ver si me di cuenta de esa cara Tú notas ligeramente, o sea, tú no veas a Ava Regia, pero tú puedes notar que sus orejas están ligeramente rojas Yo veo eso y yo, y yo pego un suspiro y es Ok Y solo con eso le digo Digo, oye, así como que Le doy una palmada a Ava Y esa palmada se vuelve un empujoncito hacia la mesa Y digo, oye amiga, ¿te parece, te parece bien si yo, si voy por un, voy por algo para desayunar? Aquí, ahí ya te traigo, ya te traigo aquí a la mesa, ok Y la, y la ayudo a sentarse del lado del muchacho Porque si algo aprendido es, no te sientes al frente, siéntate al lado Ya, cuando haces eso, literalmente está en la misma posición que estuviera en la noche Así que, Ava está, ahora sí, sonrojada Y haciendo eso, me hace, quiero guardar eso, quiero hacer una, una acción para guardar eso Esa, esa, esa imagen mentalmente para luego dibujarla Y la guarda, la guardaste Ruta de ver eso, le dice, bueno, como que me voy a entrenar, bueno, y se va Y le digo, te gusta, le veo al otro tipo y le digo, te gustaría, te gustaría un café, un café antes de eso Él no te responde, se lo siente con la cabeza con cara de tonto Así que, pues, tú ya no crees lo que está pasando No está, no, el tipo, o sea, tú te puedes ver cuando con ese 26 Que el tipo no estaba preparado para la Ava, lo cogió desprevenido Y porque ahora está sobrio Capto, capto, oye, por si acaso, cuando se le, el amigo que se le va, cuando se está yendo Yo trato de acercarme a él y digo, pues, ¿cuál es que esto está pasando? Tú notaste que no está fingiendo, más está así O sea, básicamente No, no, chico, no, chico, le estoy preguntando al pana Al pana que se está yendo Le estoy preguntando, así, me acerco a él como que Ey, ¿cuál es que esto está pasando? No gusta el Correzo Ah, siente con la cabeza Yo tampoco lo puedo creer La responde Hubiéramos apostado y hubiéramos ganado bastante dinero Eh, Karol Eh, Garnart, rolé en percepción Por si acaso, Par'tu se va Por un café, eso significa voy por Merienda, ya regreso Anda Ya, Garnart, tú también viste ese cuadro Ya Falta Karo Ok, creo que aquí no está Está muteado Así que Tengo que hacerlo a mi Sí, también lo vio Ya, Karo, ¿sabes quién es? ¿De quién hablaba? Listo Aba, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué vas a hacer mientras estás al lado de él? Y se marchó No, me marché Mi mamá me estaba retando ¿Ya qué pasó? Te dejaron solita con él en la mesa Ok, Aba va a aprovechar este momento ¿Saben qué? Dami, Dami, sí Bueno, pasemos el tiempo Después regresamos a eso Lo que Lo que a ver Todo lo que está durmiendo en esta constitución Vamos, papá Vamos, papá Vamos, papá Ya, no Despertaste algo agotado Pero no tienes resaca Es como Tengo hambre Y miren como un cocodrilote Casi seis metros Solo se levanta de su camita Y se va caminando Y se va caminando Revienta la puerta Y se va caminando Tranquilamente Hacia Hacia el comedor Y rápidamente Se convierte en un cocodrilito Un marinero se queda viendo Y se pone blanco Es mal Puedo ver eso El man dice Salto La conmoción me despierta La conmoción de escuchar Un maldito cocodrilo caminar Me despierte Y me levanto cabreado Y digo ¿Quién es el maldito imbécil Que me despertó? Y veo al cocodrilo corriendo Y es como Loki Y voy caminando hacia atrás De él tipo Jason 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 Burgess Sin que se dé cuenta Déjame lanzar Estel para eso Es inventada Porque esta buena leche Dale Primero Reglame la constitución Para ver si no tienes resaca Eh Dale Primero una resaca He chequeado resaca Te salvaste la resaca Vaya Que leche Jujuda A ver Y ahí quiero hacerlo Este Porque estoy caballado Que me despertó Que hue puta Me están saliendo Solo tres Mercón Que chucha No fuiste Muy sigiloso Pero Loki Aquí está con Ami Y no te paraba Hola Si Está como Puedo notar Puedo notar Al hombre Que se desmayó Si Ok Solo quiero Solo quiero pensar ¿Será que me lo robo Y me lo como después? ¿Me estás viendo? No me ves Porque te vale ver Pero Estoy atrás tuyo Viéndote así como Lo estoy esperando Que se ponga consciente Porque sé que esta pendejo Uno me va a apagar Cuando la saca La chucha Es como Voy a esperarte Maldito Voy a esperarte Voy a esperarte Voy a esperarte Voy a ir en silencio Y otra es tuyo Te digo Estoy esperando Pacientemente Y es como Voy a estar en silencio Es como Eh Tal vez más tarde Me dices cuando ya estés bien Para hacer una huevada interesante Puedo percibir algo con mi olor No Eh Huelas Huelas amor en el aire No me voy a molestar más Huelas amor en el aire Escuchaste Huelas amor en el aire A ver ¿Qué hablas con él? Bien Cuando me sienta al lado de él Ya está completamente roja Toma 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 Como que Respira un poco Y de ahí se lo queda mirando Y le dice Tenemos que hablar ¿Está bien contigo? Podemos ir a hablar A otro lugar Creo que Esto es un poquito Demasiado público Ok Ustedes no se van Y como eso pasó Horas antes que Loki se levante Loki no lo vio Ah Escapando de Loki Cuando está haciendo pendejadas Mientras tanto Loki Haciendo pendejadas Yo viéndolos desde lejos Y diciendo ¿Qué chucha están haciendo ellos dos juntos allá? Yo estoy hablando Loki Eso pasó antes Todavía se ha dormido Ah ya Entonces yo estoy atrás de Loki Y juzgándolo Esperando que todo el mundo llenarse la panza Para caer a la chucha Listo Ajá Ya ahora se habla ¿Qué le vas a hablar con él a solas? Le va a decir Ok Te voy a ser completamente honesta Me gustas Mucho Y no quiero que eso te impida a ti Y no quiero que eso te impida a ti a tomar cualquier decisión que te es buena para tu vida Como lo dije ayer Hay formas de vivir Hay formas de morir Hay formas de ganarse la vida Y hay montañas ideales Por las cuales En mi caso Yo respeto muchísimo lo que es la libertad y la responsabilidad Entonces quiero respetar tu libertad Pero tengo mis responsabilidades también Entonces me gustaría dejar en claro que si en algún momento tu grupo se llega a pelear con mi grupo Está bien No me voy a enajar, no me voy a resentir No No Lo único que sí te voy a pedir es que Hay Se te está cortando ¿Qué dice? Hay Un 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 ser dentro de ese grupo que es mi responsabilidad Literalmente Es Mi deber divino Cuidar a ese ser Del mundo a él O De él al mundo No estoy segura cuál es cuál Pero Sí Por favor no mates a Loki El cocodrilo ese Y Hay algo que te gustaría pedirme de mí Eso ¿Sí? Ya Él te responde lo siguiente A ver A ver Sí Primero la respuesta de él Luego de Karina Él te dice Que O sea Dice Que también Tú le gustas Y te explica que su línea de trabajo No conlleva lealtad Por decirlo Por decirlo más que por el dinero O sea Él es Mercenario a sueldo No tiene O sea No tienen Nada en contra De ustedes Solo es como que decir Le pagaron Para que Para Supuestamente Matar a Roba Pero el man sobrevivió Y Reparece Como si Nadie me dijo No Yo me voy No me pagan lo suficiente De mi vida Entonces Él dice Que No O sea Él te explica que Su línea O sea Que No tienes que preocuparte Que Si él decía Anular el Contrato O sea Si él sabe Que se va a enfrentar A ti O a tu grupo Él simplemente Anula el contrato Y ya O sea No le pagan lo suficiente Para enfrentarse A ustedes No es tan loco Tampoco Porque Él ha escuchado Las cosas Que ustedes hicieron Igualmente Cuando le dice eso Abba Tiene como Ojitos de corazón Como que Un corazón Ya Es la La parte Entonces Él te dice En cuanto Respecto A la libertad Y la responsabilidad Yo Tengo la libertad De escoger Para quien trabajo Y Me gusta Hacerme responsable De las acciones Que tomo Y Él Él te dice Que Él escoge Líbremente Querer Estar contigo Porque Siente que No es una responsabilidad Pero es algo Que Él está Siguiendo Por su Le nace Seguir Lo que él Siente Que es Querer Estar Contigo Ah sí Rolea carisma Por favor Abba se está Muriendo Por dentro Por fuera Está Está en totalmente Cara de Paco No Por fuera Está simplemente Sonrojada Con una cara De Paco No tienes presión Alguna Solo está roja Lo ve con desdén Mientras es un roja En el atardecer A ver Ya una Una Oye Se ve un tijanter Compadre Ok Una pregunta ¿Es carisma pura O saving Carisma pura Solo carisma Solo carisma Sacas menos Me cago en la risa Te aviso Sí Ha sido gracioso Pero no Sí Nada O sea A ver Tú lo tienes Ya tu sábado Ya Abba le da la mano Como que le extiende la mano Ajá O sea Está en un Está en el punto De que tú decides Qué van a hacer No Abba le Ya Abba le da la mano Y le dice Será Un placer Trabajar contigo Bienvenido al equipo Y seguimos Y seguimos Y acá Y acá ¿Se escuchó? No Sí Se fue del audio Ya Abba le da la mano Le da una bienvenida al equipo Y de ahí le da una ¿Le da una qué? ¿Le da una qué? Un abrazo Abrazo A Un beso No sé Mierda Yo escucho otras cosas ¿Sí o no? Me emocionas a muchos Bueno Abba Si tú O sea Si tú vas a tener La secreta Si la haces tu secreta Tienes Tienes Ventaja En chequeo de sigilo Para verte con él Pero que le haces Secreto No entiendo Vos sos mayor Una 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 Estúpida Si es que ella lo desea Si que quiere que sea como que las cosas secretitas para hacerlas más emocionales Mira nomás te ha dicho que se ha hecho lo secreto Mucho no va a pasar tiempo hasta que yo descubra eso porque pues Ya Pero Literalmente Abba tiene que conversar con Loki antes que esta pendejada Aparte Aparte Tú Si es que escoges las escapaditas Tú puedes O romper la cama con él O puedes sacar información Yo escucho la cama rota y ya No sé tú Ya Básicamente estás en esa posición Él tiene información sobre Ruta Y tiene información sobre Frank Hala Y eso me llega a lo siguiente punto Alfi En la mesa discuten de que en esta área generalmente se reúnen los reyes O gobernantes de todos los países que conforman este plan Y es muy probable que el rey de Frank Hala esté ahí Ok Ajá Entonces Todo de lo que están en la mesa Ninguno lo ha visto en persona Solo saben las cosas horribles que le Que por su mandato les hicieron a él Así que no hay una imagen O sea tú tienes la imagen De una persona tiránica O sea no No tienes una noción Una Una imagen clara de cómo puede hacer él Porque solamente escucha las cosas que él hizo O sea básicamente en esa mesa se pusieron a afundarlo por horas Interesante Vamos a tirar Listo Ahora Ava ¿Te lo quieres tirar? ¿Sí o no? Dale rápido esas constituciones por favor Aquí sí Ya Para empezar la percepción Antes de cualquier cosa Ok Dos cositas Como jugadora Esto es realmente divertido Como personaje La respuesta es Sí Porque no sé Ava no es el tipo de personaje que le va a querer sacar Mira Aquí nadie juega Si quieres revolcártelo Revolcártelo Sí Está bien Oye Creo que A ver ¿Cuántas personas somos aquí? Aguanta Si contras el DM Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Somos seis personas aquí De las seis personas aquí Las seis personas se querían revolcar con cualquiera Tanto de los bardos Como de las bardas Y va de derecho Absolutamente Ajá Ahora Si alguno de nosotros se hubiera revolcado Con el rey Con el rey bárbaro Que no quiere ser rey Y no se acuerda nada Eso sí hubiera sido un gran problema Aunque no hubiéramos dicho nada tampoco Pero bueno ¿Qué pasó? Bueno El punto es No puedo escuchar porque mi abuela estaba hablando durante un tiempo Pero Este man y Aba están en una relación ¿Verdad? Sí Sí Tú depende de ti Si es que tú quieres que sea secreta O lo hace Mira muchachos Me lo estoy tirando Es mi perra Ajá ¿Qué es de? Ya no Si lo es Cállese Antes 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 de comenzar cualquier tipo de Not safe for work action Abel explica de que por ahora Es preferible que mantengan su relación privada Porque tiene que explicarle a ese ser que está cuidando la relación Porque si no lo hace Va a haber guerra Y prefiere no tener guerra Guerra Entonces tienes ventaja en chequeo de escape romántico Qué bello Y ahora sí Se lo con Yo he de lanzar percepción para escuchar los gritos Procede el rolé de percepción para saber qué chuchas y dónde provienen esos gritos No El río de Loki opacó a esa vaina Ah bueno Cuando Loki me daba pum 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 opacó esa vaina no escuchaste Perfecto Con la río de Loki en este Aba Mi desciendio Descendencia Descendencia compadre ahí mismo El segundo disparo fue el efectivo Híjole compadre Así pasa Mi desciendio es un asco wey Por eso solo me Por eso dicen que es mejor jugar con el mismo lado Evita Evita En la época medieval A todo esto Existen máquinas voladoras Pero no existen condones le dure mucho no existen condones lo que existen son próximas del día siguiente yo estoy me busco alguna pero ahora no sabe que ya está la verga ya la lista es verdad sí así que ya saldrá positiva bueno pero no sale positiva mañana no tiene tiempo ella tiene esta preocupación desde ayer pero pensó no pasar un buen tiempo antes que cualquier cosa listo qué pasó bueno está desayunando y ha terminado de comer o todavía sigue comiendo que va a ser este el día de él yo tengo como ese plato tremendo de montaña de comida y simplemente en medio de eso es simplemente quiero parar un minuto es como sabes recuerdo que agua me estaba contando sobre matarlo así me contaba sobre algo de espera un minuto y con las dos manitas de cocodrilo me las pongo en la cabeza intento contactar la cíclicamente es como haba 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 la pregunta psicológicamente que hablamos en unos 15 minutos ok donde estás voy para allá dije 15 minutos aún me sigo comiendo en 15 minutos donde vas a estar puede estar en el bar ok voy a estar en 15 minutos en el bar de paso que es ese sonido de raro que estoy escuchando y literalmente no no se escucha mucho callos o sea es una conexión psíquica escucha lo que te escuchas no vamos a sacar en las reglas de bien y escucha lo que está pensando y escucha esos pensamientos no escucha lo que está pasando hablando con lo que es la mitad de la verdad salva de salvación la constitución ok su mente no está en blanco sigue nomás justamente justamente quería decir de que haga tiene una muy buena fortaleza mental contra lo que es que no está en la situación si hay que darle mérito por eso que le va a responder le responde de que en 15 minutos va a estar en el bar que por ahora por favor no la moleste muchas gracias no es amable tenga buen día pase buena mañana puedes sentir como la conexión ya no te está no te da para más pero dale y es como ah va ah en serio me corto wow wow la conexión aquí no es mala pero que estoy haciendo para que eso ha pasado no importa ahora que lo pienso puedo intentar percibir que algo está detrás mío voy a lanzar el estelte en contra de eso dale tienes que tirarlo de nuevo si voy a tirar el interés pero aún así si me ve te empieza la huevada que no pasa nada a ver lanza, lanza tu percepción percepción, percepción, percepción donde lanzan menos que eso maricón donde lanzan menos que eso a mi verga 15, 15, 15 no sabes nada tu existo solo dices ah es el aire es la verga es mi corona que está atrás mío, es cierto que se me cae, cae mi cola la levanta con la cola y se la pongo en la cabeza en la verga listo perfecto no, 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 hagamos lo mejor se me cae la corona y es como esto, algo se siente mal este imagen me la agarre y me la pones de otra vez ah gracias si, exacto perfecto la agarre y se la pongo en la caja mientras tanto lo sigo viendo con desprecio de esbel mientras estás con las brazos cruzadas esperando que cabe me ameces cuando cabe le dice y eres como ok Solo dame dos minutos más Dos minutos pasan Ok ¿Terminaste? Solo me falta el hueso Ok, ahora sí terminé Perfecto, hola primero Segundo, lo he pasado a agarrar de la cola y lo levanto Hola, mira Creo que me acabas de despertar Porque vi un cocodrilo de 6 metros salir al lado de mi cuarto Con nada y ni una pizca de silencio He dormido menos de una hora, espero que estés preparado Y creo que sí lo estás Porque acabas de terminar de comer y como lo acabas de decir Aún tengo un huesito ahí entre los dientes Que como parás con un cocodrilo de 6 metros Te acabo de ver ¿Ves como saco una almohada atrás mío? Y ves como rompo la almohada y empiezo a sacar Los pequeños pétalos de ganso que están dentro Espero que estés preparado ¿Qué estás poniendo con eso? Dime que han pasado los 15 minutos Dime que han pasado los 15 minutos Dime que han pasado los 15 minutos Han pasado dos La verdad, sí, 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 lo tuyo Tú estás en lo tuyo, mija Van a lastimar a mi cocodrilo No lo voy a lastimar Procedo a hacerle cosquillas sin parar En toda la panza No paro, no paro, sigo Sigo, sigo No paro, sigo Me despiertan Procedo a agarrar 5 pétalos en cada uno de los dedos Y empiezo a confundir Intento escapar Intento usar la cola para escapar Le he agarrado la cola, estás boca abajo Te estoy agarrando como pez hacia arriba Intento usar la corona para escapar Intento darle un cabezazo Ok, dale, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Pues si es un cocodrilo No sé, pero el mago quiere intentarme Quiero darle con el estado Por si acaso, la corona está en el suelo Porque no la tienes puesta Claro Está en el suelo, te tengo agarrado desde la cola Estaba sacado, la corona está caída Y no puedes moverte hacia adelante Porque pues, como es cocodrilo No puedes moverte hacia adelante Solo hacia los lados Anatómicamente no es posible Si quieres, puedes convertirte en una espada, no No, me voy a usar a mí mismo como un flail Me voy a dar vueltecitas Ese es un flail, aguántate Cuando te conviertes en flail Agarra la parte del flail La junto Y en el mango empiezo a hacerte cosquillas Espérate, espérate, no, no Haz lo más divertido Puedes convertirse en humano Convirtate en humano Uh, perfecto Haz tu mano nomás Te espero Te va a ser hermoso si te haces humano Inténtalo Ves como te pongo en el suelo y te digo Ahora solo falta que te conviertas en humano, ¿verdad? Adelante Inténtalo Te tengo grapeado Porque te tengo conflail No estoy parando a hacer cosquillas Sigue haciendo un estado completo de cosquillas ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿De qué me perdí? Me despertó el cocodrilo Y le estoy haciendo cosquillas sin parar Lleva aproximadamente Cuatro minutos enteros en cosquillas ahora Y ambas te embarazada Y ambas te embarazada Yes Y sigue cogiendo Sí, sigue cogiendo Discúlpame, ¿qué? Exacto ¡Va, mentío! Con casa recompensa Con casa recompensa ¿Cómo se definió eso? Y en casa recompensa Ahora es la pareja de Ava Entonces Te transformas en humano ¿Qué pasa? Y para no ser tío Vas a ser tío Y el cocodrilo No te vas a ser Eh, puede que sí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vayamos con el juego Me voy a ir transformando en humano Pero solo agrapearte Como cuando te agarraban de chiquito Y te mencionaban las palabras Que te traumaron durante tu infancia Y digo A ricotino Cuando estás en humano Y empiezas a usar el codo Con furia en toda tu espina del salo Esto no lo podía hacer cuando eras un maldito Cuadrilo Le diste a ricotino A ricotino ¿Cómo se sabe que está embarazada? Ah, acaba de regresar un contado Nosotros no sabemos Y ella tampoco Solamente lo es el DM ¿Te lo lio? Sí Yep Le pego tres veces Le pego tres veces al piso Como pum, pum, pum No te voy a dejar Ahora procedo Ahora procedo A agarrarte las piernas Y empiezo A utilizar el mismo grapple Para utilizar las plumas Y hacer cosquillas las piernas Te siento Si soy de lucha libre Agarrada las piernas Así Estás en modo humano, hijo Por eso Estás en posición de lucha libre ¿Me explico? Estás rapeado O sea, tu cola está en mi estómago Está como que salida de un lateral De mi pierna Ya O sea, lo mucho Puedes enredar mi cuerpo Y no completamente Siendo como Dos cuartos Así Ok, entonces Me rindo No Sufre Hay una cosa más que puedes intentar Aligatorian Ok Último intento pues Me voy transformando En un cocodrilo De seis metros Procedo a llamar a mi arma Y con mi arma Encima tuyo Empiezo a seguir haciéndote ricotingo Porque es una masa gigante Lo montas Estoy montando Haciendo ricotingo Puedes escuchar Gritar a un Minicoxina En la cocina A lo mejor lo escuchar, claro Con todo el juego ¿Qué estás en la cocina? Porque estaba traigando este man En el bar En el bar En el bar Ah, en el bar Está en el bar Me ha dejado un cocodrilo En el bar De seis metros Mientras estuve arriba De él montado Haciendo la cosquillas Con una masa De dos manos enormes Considerando Ahora es lo que hace Unos 15 minutos Creo que sí No, ahora no Ah, ahora está Empiezas a gritar A escuchar Pero tus gritos Son más fuertes Entonces no lo escuchas Considerando que Considerando que Ya soy tremendo Y me puedo levantar Lo puedo agarrar A este man Por atrás O sea A mí es seis metros Hermano Yo mío Creo que dos Menos de dos Entonces estoy montado En tu espalda ¿Cómo me puedes alcanzar? Siempre con la cola Siempre confía en la cola Eres 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 Un caimán Cocodrilo No eres una lagartija No tienes esa flexibilidad Soy una Ligotorian Estoy en dos patas Ok Estoy grapeado contigo Si no tengo que ir sin falda Te tengo agarrado De la mano ¿Cómo me agarras? Si yo te tengo agarrado A ti Entre comillas Entre comillas Exacto O sea Yo estoy Estoy sujeto a ti Haciendo En medio de las camas Así Es que Como soy un puro Ragnetton A ver si has jugado Al bolsito Claro Ah Estás ahora en modo ¿Cómo es que se llama? Half Humanoid Algo así Algo así Siempre de 6 metros Y es como RAAA Ok Listo Estoy en toda tu espalda ¿Cómo me agarras? Big boy Los grandes No se pueden llevar A la espalda Y estoy Llevar en los manos Mientras estación Haciendo cosquillas Intento agarrar el mazo Intento levantarte Del mazo Suelto el mazo Y vuelvo a aparecer En mi mano Porque la vez Conjuro Y lo vuelvo a concurar No te vas a escapar Agarras el mazo Lo suelto Ves como lo tienes Desaparece Y te vuelvo a intentar No me despierte Y tú que me vayas Lo hago más fuerte ¿Qué quiero? Sufre Ya estoy sufriendo Sufre mal Hasta que se acabe el tiempo Dime que ya pasaran los 7 minutos Ya llevan con esos 8 minutos Van por la mitad Ok a ver ¿Qué puedo hacer? Uuuu Ya sé Me voy a hacer una tirada Del WWE Con este magia agarrado A mi espalda Me voy a tirar hacia atrás Hazlo Quiero ver Que lo intentes Hazlo Es que lo voy a hacer Hazlo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjame Quiero algo Es Bro Es un cabrino de full talla Te vas Se va a doler Hazlo Quiero ver Que lo hagas Atlético Uuuu Sí, papa Procedo a usar Mr. Step Procedo a usar Mr. Step Y mientras te das el madrazo Aparezco encima tuyo Y te sigo haciendo cosquillas Ahí sí te agarro hijo de chucha Dale, pero ahí tienes que lanzar otra cosa Para grabarme Sí Lanza fuerza Pura Fuerza Fuerza Pura Nice Ahora voy a hacer yo straight Y a ver si me salvo ¿No? Ajá Tengo fe Pero no mucha Vamos a ver Me agarró el hijo de puta Me agarradísimo Vamos a ver Y es como Y miras a un cocodrilote y a todo Está bien Juguemos con tus reglas Mira que agarró unas tres plumas Y te empieza a hacer cosquillas en la cara Ves como me quedo quieto Ahí es como Inténtalo Sé que puedes mejorar Ya pasaron 10 minutos Puedes ver como está con las patitas moviéndose Y es como bueno Ya ha pasado mucho O sea, quieres seguir intentándolo O lo quieres probar a otros lados, ¿no? No, es que La agarro Vos sos como un Medio Medio serpiente, ¿verdad? Yo, no, no Soy una Soy una medio vampira Medio vampira, ok Sí, iba a ser medio serpiente Y ya tenía una idea Para usarte como yo-yo Claro, sí me imaginaba A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hacer que mastiques un hueveso tal vez Mmm 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 Mientras estás pensando Puedes sentir Puedes sentir como Como algo suave está rozando tu piel ¿Y no sabes qué? ¿Pero qué es esto? Mi martillo como está Empezando a llegar A lateral De tu De tu costilla Y quiero empezar a hacerte cosquillas Y para eso voy a utilizar Slay o hand Para que no te hayas acuento No te hayas acuento ¡Eh! Olígalo Lo siento claramente Estoy tratando de ir ¡Ah! Me he un palito a moverse ¡Ah! Ya, porque no es que hice Minuto Java Ya Una pregunta La diferencia En el tiempo de que Loki estaba O sea 7 de la mañana Cuando Loki se despertó ¿A qué hora de Loki se despertó? 12 de la media Es mediodía Ya, no Ya Para las 12 Ya estaban como terminando Déjalo en paz Entonces Los 15 minutos Java los aprovecha Para estar Completa Y absolutamente Limpia ¡Ah! Perfecto El miércoles Con su bendito olfato Entonces Llega Ava A los 15 minutos después Y ve eso Ve a un cocodrilo gigante Sujetándome Yo lo estoy viendo Y estoy tratando De utilizar el martillito Para moverla así Y eso Mirá como un cocodrilo Pensando Con cero de IQ Y de ahí Finalmente No, es que se trata De seguir haciendo cosquillas En el lateral de tu costilla Ya Cuando Cuando ve eso Ava se queda Observando Durante 3 segundos Y dice Alguien Me explica Lo que está pasando Yo volteo A verla Y ves como sigue Moviéndose el martillito Y le digo Ajá Sí Dame un segundo Y te digo ¿Me puedes bajar Por favor ahora Cocodrilo? Voy a dejar de hacerlo Para dejar de hacerte Cosquillas Para explicarle Lo que está sucediendo Me estás haciendo cosquillas Ah sí Ya te explico Por qué ¿Por qué? Solo me lo queda Me lo queda viendo Y es Ni La La pongo Vaca abajo En el piso Y la roleo Y la roleo directo Así Como O sea Me pones abajo Y me roleas O sea Me siguen manteniendo Sujetado O solo me dejas ir Así como Me paras con la pierna Así como Ok listo Dime Ah sí Ajá Sí Yo con los brazos Cruzadas y todo Dime Ajá sí Primero Puedes levantarme Sacar la pierna Encima No me puedo parar Tengo que luarte directamente Está Está un poco Pestoso Aquí abajo Porque pues Se acaba de hacer Una suplex Y se dio Un madrazo En la espalda Él solito Y estoy en el agujero Y huele feo Cuando Cuando Le abre Le dice eso Abba Pone una mano En la barbilla Como pensando Le dice ¿Lastimaste a mi cocodrilo? No se lastimó solo Entonces No le has causado Ningún tipo De daño físico Ni emocional Emocional Tal vez sí Porque le hice cosquillas Hasta no decir Basta durándonos Aproximadamente 12 minutos Cuando dices cosquillas Abba sonríe Le extiende una mano Le quita el pie encima Le dice ¿Le dice? Ven, párate Ah, ok Perfecto Listo Gracias Me levanto ¿Por qué le hiciste cosquillas? Ah, me despertó Dormí menos de 40 minutos Bueno, hay algunos Que no han dormido Menos de eso Salió de esa forma Gigante No, no me he despertado Porque se despertó Al mediodía Ah, se despertó Al mediodía Ajá Ah, bueno Qué listo Me despertó En la mitad De mi sueño Envejecedor Saliendo con ese aspecto gigante Sin ninguna Sin ninguna importancia Del camarote Arrasando a su paso Creo que casi matando A una persona Que estaba ahí Del susto Creo que era un chef Un cocinero Y por algún motivo Tengo la sensación De que quería comérselo Pero prefería la comida Durante un tiempo Luego, todavía Lo dejaste para después ¿Verdad? Ah Y se vuelve un cocodrid Y se volvió un cocodrid Todo otra vez Y Ah Sí Lo dejé para después Ok, listo Si te conozco Perfecto Ah, y pues No, no se lo comió Solo se comió mucha comida Y esperé a que terminara de comer Y una vez que terminé de comer Empecé a hacerle cosquillas Sin parar En todas las formas que hizo Desde El cocodilito Al caimán Al humano A esa cosa gigante Que no sé qué era raro Ok, entonces Entonces No hubieras dejado De que se coma a la persona ¿Verdad? No ¿Para qué dejaría De que se coma algo? No debería Asesinar a nadie En este lugar Estamos Camino a A ver No sabe eso Solo Alphys sabe eso No, claro Pero yo lo digo por lógica Nada más Soy un noble No voy a dejar que Nadie asesine a nadie Dentro de un barco En el que nos está alimentando Bueno En ese momento Todos Este Son interrumpidos Por una voz Que resuelve A su cabeza Que dice Llegó el momento De la ronda preliminar Todos Regulanse En El salón De En el salón De ¿Verdad? En el gran salón Acá arriba En el salón ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá arriba ¿Dónde están los bardos? En ese momento En ese momento A Vale O sea Lo que iban para acá Ahora tú Cuéntame la historia ¿Qué pasó? Está todo suave Desesperado Con suave frío Pues ¿Qué vamos a salir En el barco? Ay qué bonito Te hicieron daño Pues No Yo me tiré Como puro Brabado Como ¿Cómo era? ¿Qué se llama? Ah Estos nórdicos ¿Eran nórdicos? Víkingos Víkingos Ya Cuando Cuando lo que dice eso Abba se lo queda mirando Con una mirada fija Y Muy suavemente Como que le brillan los ojos Para los jugadores Abba A partir del nivel 5 Tiene la habilidad De Si es que alguien muere a su alrededor Hacer Con su alma Y ahora se va a Valhalla Ay qué bonito Vamos a pelear eternamente Así que Yo Maldita sea Ni te atrevas Yo He decidido interpretar eso Que también Abba puede ver almas ¿Y por qué es relevante? Porque Bueno Básicamente en ese momento Está como que viendo El alma de Loki Para ver si tiene algún tipo de daño ¿Ve que no tiene ningún tipo de daño? Todas tempras O sea Ve que el alma está como que Igual de normal Y Se queda Tranquila Entonces ¿Qué vamos a hacer? Oye Como que un compañero nuestro Está muy lejos ¿Ves como me acerco a Karo? Le agarro la mano Y le traigo al grupo Digo No te alejes Nosotros te queremos Ve acá Karo Hay desaparecido Mi personaje Ahí está Está al lado Acá al lado Ahí Ahí Ya Listo Bueno Cuando toda gente se reunió El bartender Aparece en el state Ya Y él les dice Bienvenidos a todos los participantes Como saben En este lugar Se va a realizar la ronda preliminar Así que les voy a decir Cómo se van a elegir a los que Pasan a la siguiente parte de la competencia Ok Ok Esperamos Hay tres pruebas Y solo necesitan Pasar una Está La prueba Del alcohol La prueba del canto Y la prueba del baile Verga Ya vale En ese momento Abba Se queda mirándolo aquí Y le susurra No voy a bailar ¿O quieres cantar? Creo que bailar le quedaría mejor Y todos modos estoy algo como que ¿Qué? Y solo me quedo viendo Abba ¿Y por qué crees que voy a bailar o cantar? ¿Ya escuchaste la tercera prueba? Baby Sí No Sí Loki No Estoy bien De confusión Y solo me queda decir Que quien no participe Será arrojado del barco A su suerte Mal Y los que pierdan Se van a casa Con sus vidas Algo Entonces Si no participas Al agua Pero si participas Y pierdes Todo bien Ajá Vamos a hacer un detenimiento barato Quiero Quiero hacer la prueba del baile Levanta la mano Levanta la mano ¿Por dónde puedo empezar? Suba la tarima Y Como jugador Rolea performance Ya espérate No deja que Loki haga eso Literalmente le dice eso O sea Le dice Abba Deja que Loki Baile Loki es un muy buen bailarín ¿Verdad? 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 ¿Pueden participar en las tres? Solo tienen que aprobar una O pueden participar en las tres ¿Pueden participar en las tres? O no se lo pasa Quieren participar en las tres Perfecto Mientras me voy acercando Le digo ya Pues entonces participo en las tres también Por si las dudas Nomás ¿Dónde está la tarima? Voy a volver a stage Por si las dudas Sí Vamos a participar en todas Ok Procedo a Tenlo aquí Yo voy a la prueba del alcohol A producir el mejor alcohol Que este hueco jamás ha visto Ah puta Nuestra chévere Voy a girar a la cocina Y trabajar en eso Yo quiero hacer lo mismo Yo tengo fe de saber cómo manejar mi alcohol Así que voy a preparar también uno Aba tiene fe En que no va a En que no va a La alcohol es que tú tienes que tomar alcohol Y sobrevivir O sea sobrevivir en pie Quiero 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 intentar Quiero intentar Convencerle Para rolar en ventaja Porque tengo una verga Y quiero decir Que quiero hacer ¿Qué? 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 Escúchame ¡Eso es sexismo! ¿Qué? ¿De qué están hablando? No he siquiera dicho ¿Qué chucho voy a hacer? ¿Tú qué vas a decir? No, no, no Que quiero que me ayude Quiero que convencer al DM Para rolear en ventaja Porque mi performance es una verga No, eso es Fuera que yo les di una inspiración Con llegar tarde ¿Por qué se escucharon? No me digas Dijiste Porque tienes una verga ¿Por qué se escucharon? No me digas 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 A ver, a ver A ver, a ver En primer lugar En primer lugar No tienes que pedirme ventajas Para hacer eso Porque tienes una inspiración Porque yo les di a todos Por llegar tarde Ah, y es verdad Se me olvidó Tarde, ok Sí, es verdad Tienes razón Ok, muchas gracias No me olvido de esa hueva Ya Voy a utilizar la inspiración Porque algo verga Así que, a ver Los que vayan a cantar O bailar Comiencen Role Va a hacer performance Vale, hijo, me salió uno Me estoy que me cago No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo voy a hacer Yo voy a bailar Y cantar Pero voy a antes de eso Ir y voy a cambiarme Ya Me voy a poner Matillaje Y me voy a ir Y me voy a ir A ver A ver A ver Claro ¿Tú qué haces? Me pongo ¿Vas a cantar o bailar? A intentar cantar Ya Tú cantas Y la gente como que Le gusta Y empieza a acompañarte Con las palmas Ya Loki Cuando tú ¿Qué pones? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cantar o bailar? Yo quiero Bailar Pero quiero que suene Fighting Gold En el fondo Fighting Gold Miedrago Poses de Jojo Ya Bueno La gente No entendió muy bien De las poses Pero le gustó tu act Ava ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a cantar o vas a bailar? Ava Va a cantar Y va a cantar Ángel de Luz Porque puede La cantas Y la cantas muy bien La gente está Encantada Con tu voz Voy a invocar El martillo Y voy a hacer Lo que caiga Y voy a hacer Pole Dance En él Como Nidalee Marigón De League of Legends Eso voy a intentar hacer ¡Ven, ven, ven! Me muevo el éxito, bro Si sale, sale Ahí le hace 14 Por si acaso No puedo creer que me haya salido un 1 ¿Qué locura? O sea La gente es como que O sea Hay quienes disfrutaron Y otros es como que O sea Como que con cierta envidia Interesante Que es bueno Ahora Antes de continuar Quiero escuchar eso Antes de escuchar eso Quiero escuchar eso Ya vengo Espérame Voy a escuchar esa cosa De L Tengo una verga Pero es muy interesante Que no No le dije eso Acá está Por eso hice el clip Y lo puse ahí En el chat Listo Pero A lo que Estés Ya entendí 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 ahora Por qué pensaron Que dijo eso No voy a dejar de terminar Esa es la de performance Mamá vergas No Tú no dijiste Esa última parte Ah Yo también Voy a hacer performance Callen Si dejen continuar Ya Gracias A lo que ustedes se bajan Klaus sube Y él Va a hacer lo siguiente Ya Él se pone a cantar Una canción Romántica En élfico ¿Quiénes saben Élfico de ustedes? Ah Déjame ver Puedo decir algo Si lo hace mal Quiero entenderlo Como infernal Yo sé hablar Infernal Yo sé hablar Infernal Por lo que te digo No es Infernal Por ese caso Ángel de Luz Abba lo cantó En celestial Abba cantó En celestial Yo no entiendo Ni verga Abba Abba cantó En celestial Y cuando Klaus estaba subiendo A la tarima Le da como No Puedo Puedo lanzar percepción Para ver eso ¿Qué cosa? ¿Qué parte? Él cuando adelanta un beso A Klaus Pero Abba ¿Tú sabes elfo? No Abba sabe celestial Ya Pero Pero no importa Lo que importa Es el sentimiento No el idioma La gente no entendió Que estás cantando Pero le encantó O sea Le encantó Se dejó llevar Por la música Por el ritmo Y todo lo demás Un Juan Salvaje Aparecido Ahora Cuando El tipo canta en éfico Tú dejas a todos A los que sí saben en éfico Así como la imagen A ver Tú dejas Así Tú dejas A soldados Frangalianos A aventureros Y a este A aventureros Así Abrazados así Todos así Llorando Perfecto Ya A ver ¿Quiénes van Van a convertirme En el trago? Yo Yo voy a hacer Performance en realidad También A ver Después de Eso Sale vestido Parmus Con su traje De No, no, no Espera Antes de eso Yo te digo Cómo estoy saliendo Vestido A ver Yo Por si acaso Está aquí El guardaespaldas Esa que suele ir Con nosotros Sí Lo estoy acompañando Ok Me acerqué a él Y le pedí Dame tu mejor vestimenta Vikinga Que me pueda Poner Me pueda entrar Y me salgo vestido ¿Ya? Y ves A un tifling Con Básicamente Con un kilt Armadura De cuero Y listo Y listo para cantar Yo voy a decir Esto va Por la nación De los vikingos Y yo así Tratando de canalizar Todo el vikingo Que no soy Pero quiero ser Quieres ser una barra Voy a Voy a Rolear Voy a rolear Performance Cantando la canción Que puse ahorita En Chris Adventures Que es Mayahi Mayaha Mayaha Pero versión Rock Metal El que pueda Póngala Porque está Súper buena O sea No en el stream Pero digo En sus casitas Ahí ya pues Pues Roleando Performance Recuerda Que tienes una Inspiración Si que la quieres usar No es necesario Como estoy Canalizando Algo que no soy Tratando de hacer Como vikingo Se activa Mi feed De actor Así que tengo Ventaja En Performance Nice Bota Yes Potentes Amigo Vamos a escuchar O sea ¿Tú has visto En la película De los Minions Cuando se ponen A cantar Los Los De los Soldados De la reina De Inglaterra Ajá Entonces decíamos Que inmediatamente Todos teníamos Que cabello largo Y se podían A rockear Ya Básicamente Eso acaba de pasar Acabo de poner El epiquismo A esta movida Y en serio Acabo de traer Orgullo A la sierra Y me representé Bien a los vikingos Eh Pasantes con colores Claro Hasta tú Si teniste la letra Y Ahora No sé Si es que Conmovió Tu frívoro corazón O no lo hizo Ya depende de ti Déjame Rolea Rolea Este Rolea Carisma No No De como Yo Listo Ahora si Lo es el trago O sea Vamos No Yo Si Yo Quiero Participar Que Vas a Hacer Lo Que Vas A Cantar No O sea Yo 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 ya Bailé Ya 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 Tú hiciste Un líquido O sea Un Pero O sea Un Alcohol Así Peppa Y potente O sea Es una Vaina Putica O sea Si Tú decías El efecto Mejor dicho ¿Qué pasa? Tú decías El DC Y tú decías Qué pasa Si no lo pasa No, no, no Si vamos a hacer Esta competencia La vamos a hacer Con buen trago Obvio Así que tú decías El DC Y qué Y qué efecto Tiene Si no lo pasa Uy Esto va a ser Bonito Que Esto va a ser Bonito Una consulta Una vez que ha sacado La actuación Nos dicen Si pasamos O no O no sabemos Si pasamos O no Si ya saben Que pasaron Ustedes decían Participar En las tres pruebas Yo quiero seguir Participando Por la bebida De al fin Nada más Yo quiero Quiero pasar La bebida De la cerveza Nada más Porque Sé que tenemos Un gran chef Y nuestro equipo Quiero quedarme Como uno Que pasa Con la mayor cantidad Correcto Yo también Yo también Quiero intentarlo Así Vean los demás Que quieren hacer Y digo Competimos Competencia Competencia El que dure más El que dure más ¿Qué? ¿Pone los tragos? Bueno Te digo algo El que dure más Logra poner Yo que sé Le cumplimos Un deseo ¿Ya? ¿Le dio un favor a alguien? Una petición No, le cumplimos Una petición En cualquier momento Apenas escuchen Apenas escuchen eso Miran a Loki Vibrando Le estamos apostando Un solito a Loki Le estamos apostando Puede comerse Lo que sé En cualquier momento Si es que gana Si es que gana Bueno Vamos El relo Yo con disfraz De vikingo Vamos Que lo tengo Uno en la sangre Menos de 15 Menos de 15 No pega Ya Ya Pero Muy alto Es para que La mayoría No pase Ok Démosle ¿Qué pasa Si no No pasan De 15 Si no pasa De 15 ¿Me estás limitando A algo físico O algo mágico? ¿Tú decides? Uf Puedes ser Una o dos cosas Tú decides ¿Qué tan potente Es tu bebida? Haz una hueá De polimorfia Por unos minutos Maricón Haz a cagarle La risa a la gente Al azar Empiezas a decir Quien se transforma En que chucha Pero no sé Por un minuto O por 10 segundos Quien sabe Y luego te caes Noqueado Por ejemplo Y eso depende De ti Una idea Si No es mala idea Estoy buscando Una tabla de polimor Que puedo usar Por favor Que tenga El orito rinco Que buena huevada Mientras busco La tabla Porque estoy buscando Entre polimor Igual magics Si Espera Espera Loki Bailó Leadra Bailó Parvus Cantó Yo canté Ahora Eh Abba Va a tratar De bailar Ah bueno Corazón Con tilde Pero ya pues Me olvido la tilde Corazón Ok Recuerda Tienes la ventaja Tienes la ventaja Si Pero Un saca Uno Si 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 El dibujo El dibujo Dejame intentarlo otra vez Por el dibujo Hizo un buen dibujo good work in progress, déjame intentarlo otra vez ¿tienes tu ventaja? tienes que usarlo de inspiración, perdón o sea, ya lo usé, la que viste gratis pero estoy pidiendo así que lo puedo ah, la usaste cuando lo cantaste si, fui honesta, estoy siendo honesta ya, me dejé inspiración por el dibujo que hice, please vale, me dejé inspiración por la futura madre dale perfecto sabes que no me importa, lo que sea el poder del amor bueno, entonces esta aceptable Abba, Abba comienza a bailar y está toda tímida y de ahí gana más confianza y ya baila bien ¿qué baila? pues déjame buscar por, por mientras puedo yo cantar ¿qué vas a cantar? ¿qué vas a cantar, Loco? quiero que, a ver, primero quiero que salga performance a ver, a ver eh, 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 eh oh nice quiero que se ponga enfrente de todos se abra la bocota tremendamente y empie... exactamente, como el little stitch ponga su manita en una cosita musical y eso empieza a cantar I don't want to set the world on fire I don't want to set the world on fire I just want to set the world on fire ya ya en, en, ¿cómo se llama? en, en, ¿cómo se llama? en, 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 ¿cómo se llama? en, 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 ¿cómo se llama? gano, este, ganó palmo en baile va ganando Abba ahora en bebé Quiero ir a bailar también A ver, vaya a bailar Voy a hacer un Así, un tap dance así bien Bien a lo Irish Ok Canalizo al vikingo otra vez Vamos, ventaja Ya Ok Ganó Abba Ganó Abba en baile Ya, por si acaso El baile que daba hace es el de Pero en baile No, 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 rollé en constitución ¿Por qué? Por el cringe que va a dar ese baile No posee dicha habilidad, hermano Lo pasé De compadre no se aguanta el café en el estómago Oye Procede a darle el cringe en toda su cara No lo desea aguantar Uy, yo ya estoy acostumbrado ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y tienes la cara de que vergüenza ¿Qué desgraciado? No, no, ¿sabes qué? No, 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 no ¿Sabes qué? Eso puede ser el cringe Pero yo voy a lanzar Tirada de carisma Para ver si es que no se quedan Por lo menos un poquito como que Ah, eso fue cute No, yo ya estoy acostumbrado Ya, dale 18 para... Si no sacan 18 para arriba así todo todo el mundo toda vez de mujer ya cringe pero se la ve muy bien bien pero de ese lugar que no le dio que y sabes que le dio que está a ella misma es otra persona ya pero así que nadie se lo puede quitar se ha encontrado esta tabla en el chat de discord a tomarlo vamos vamos a ver es mal de 100 de small listo perfecto si está el platypus es el 50 platypus perfecto la misma exacto estreñidos ok todos ustedes porque al resto si les gustó de mírcoles con ustedes a alguien le gustó no dijimos que no dijo que eran todos a él le encantó porque ya 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 está gato usado y ahora obvio que no le va a afectar a un niño claro entonces este vayan a vayan al bar para tomar vamos a responder en la parte del bartender o si o si no 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 yo estoy subiendo con mi barril de trago a mí me dijeron que va a una competencia de alcohol así que aquí está el alcohol que yo hice para la compa es que en el bar va a ser o si o si qué están haciendo ahora por la competencia de baile y la competencia de performance para ver si pasas las preliminares dime por por dame ventaja en esto en el sentido de dame ventaja en hacer un 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 survival check y si lo pasó lo pasó no tomaba vale mejores ventajas y que dice aguantan los carlos vale ventaja en todos sus tiros porque si no se va a olvidar el hecho que tal vez tal vez tal vez estaba preocupada algo de ayer que tal vez tal vez tal vez nosotros si sabemos que va a pasar pero ya no sabes si va a pasar o no rola y no se va a arreglar la historia para ver si que te da recuerdas a ligera preocupación que está en la vista está en su normal 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 o normal aguantan porque porque no 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 si se refieres al tifling en casi en bolas eso es por la sesión anterior un ratito un ratito un ratito pero si estaba preocupada si se mantuvo preocupada solo que se ha quedado presentes que presentes circunstancias o sea a ver a salir pendejo el niño eso ya pasó eso es normal no pasa nada no la verdad cosa es que hablando o sea hablando realísticamente todavía el el biencito está viajando así que si puede tomar lo que ya no me preocupo lo que pasó queríamos unas unos 45 minutos todavía no llega ya saben dónde o sea todavía pero va a pasar todavía no va a pasar por ahora no hay crimen contra la humanidad exacto puedes tomar alcohol todavía este que ha sido desde poquito más de dos horas para hacerlo ya bueno aprovecha ahorita aprovechaba después no vas a poder después no va a haber has not been sold yet wait wait i have a pony 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 yo creo que te voy a decir esta concentración es una de una y yo quiero que invierta mitad del barril pero yo creo que te voy a decir esta concentración es una de una y yo quiero que invierta mitad del barril es suficiente para todos ustedes y ves como te sirve en un vasito de shot la mitad del vaso de shot eso sería perfecto así de fuerte es esta boate dice arfi no necesitas más sabes que vamos a salvar loco 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 ve ¿qué? Pokémon ve loco yo te leo loco 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 en tirada de constitución tirada de constitución por favor tirada de salvación ahhh bueno rolandes 100 ahhh ahhh ok perfecto jajajaja todo como debería ser ok no esperate esperate puedo hacer quiero usar mi inspiración si hasta ahora no lo han utilizado ya a ver a ver a ver vamos vamos no me ha usado de lanzala no ya igual falla no igual falla a ver pues es el 100 del 100 estamos 18 estamos solo los cinco 10 eres una ardilla ardilla jajajajaja Procedes a ver como Liraria te ve con una cara de... En este momento no tienes como transformarte en un cocodrilo de 6 metros Abba coge a Loki y lo pone cerca de... osea, coge a Loki y lo pone en su hombro En este minuto lo único que pueden escuchar es... Y lo que significa ¡SÁQUEME DE AQUÍ! Estoy cansado... ¿Qué pasó? Eh... Un artista carnívoro Carnívoro Oye, tira... tira decepción pero ahora si es que me engañas y no veo esa cara Es que estoy sonriendo Trata de engañarme, que no es porque quieres hacerle algo malo a Loki Osea, no es malo Tú no tienes idea Yo no tengo idea Tiene constitución, tiene constitución, vamos, tiene constitución A ver, sigo yo, sigo yo, sigo yo, sigo yo Uff, que con las justas maldita sea Con las justas Clean Ya quedé fuera de la prueba, pues ya falló Sí, ya falló Ya no tienes tu deseo, niño ¿Dónde estás Wason? ¿Dónde estás Palmos? ¿No estás en el bar? Caro, tú tampoco, entre en el bar no más Ahí estoy Ahí estoy Y yo a Loki Oye, Caro... Pasa ese trago, eh... compañero Ya tira decepción Recibo el trago ¿Qué haces, Julio? ¿Qué haces, Julio? ¿Qué haces? Déjalo Sorpresa Para allá Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro, constitución ¿Qué haces? No... ¡Quince! ¡Se salvó! Leche Todos estamos con la chile de hoy en este momento, ¿no? ¿Se toca a Caro o Ava? ¡Lo pasé! ¡Más o no! Caro, debiste haber hecho el baile o el de cantar dinero No, sí lo hizo ¿Pasó? Eh, sí, pasó, pero en puntuación tú ganaste más Ok, en ese caso sí estamos bien Eh, a ver... Si Caro gastó su... Su inspiración ¡No lo gastó! ¿Ves? Dale, Neo Dale, dale, dale Ahora dale, sin miedo No, miren lo que salió, pues... Me salió entre el 1 y el 19 No, tú puedes beber al Rencé Constitución, a ver... No, yo lo estaba diciendo No, ya, nada Sin más Ya, ok, me toca a mí Por favor, Caro Ava, Ava, cuando... Yo regreso Cuando toma el shot para poder beber, piensa... Esta es la única... Esta es mi única oportunidad de poder tener una... Esta es mi única oportunidad para poder hacer las cosas sin que nadie se acudere... Sin que nadie se acudere demasiado conmigo ¡Mierda! Claro, y ya... No, es que ya no tiene inspiración Cada llama, por favor, un de 100 Ya... Miércoles... 82 82, eres un ganso, Gus 55 Ahorita la paleta está entre yo y Parmus, ¿verdad? 55, una gallina Yo rolio... Yo rolio un... Yo estoy viendo cómo se transforman todos en animales y yo estoy pensando... Extremamente quiero... Quiero convertirme en uno... Siento que será divertido... Me... Me toca primero... A ver, ¿te toca a ti? No, no, te toca a ti... Tú vas primero, yo voy después... Eso es lo que vamos a hacer para ganar la competencia... Yo ya hice... Yo también... En la otra ronda... En la otra ronda... Es la siguiente... A ver... Tú primero... A ver... Primero voy a poner las tijeras... ¿Quién va primero? ¿Sabes qué? ¿Pares o Nones? Se dan al soldado... Pues luego... Pares y Nones... Ahí voy... Ahí voy... Pares... ¿Cuál es? Nones, dale... Pa... Ya gané yo... Da tú primero... Ok... Ahí va... Tú puedes... Vamos... Ahora sí que... Ahora sí como mi inspiración... Si te creo... ¿No querías fallar? Eh... Ya no... Ya no quiere ganar... Quiero ganarte... Y después me convierto en algún animal... Ok... ¿Cuántas inspiraciones tienes? Tengo una... Ya no tiene más... Yo tengo 5... Pero yo no puedo jugar una... ¿Por qué tienes 5? Porque me dieron como... Como 3... En la sesión pasada... Por descubrir muchas cosas... Que nadie de ustedes se preguntaban... Utilizaré inspiración para esta entonces nomás... Pasé... Eh... Pero... O sea... En... Quien se ve mejor es Parmos... Claro... La cosa no es si se ve bien o no... La cosa es pasada... Aguante... Dale... Dale Parmos... Quiero... Quiero... Quiero que me confirmes algo... Parmos... Puedo... Si me tomo el siguiente trago... Actuando como si fuera un varas... ¿Lo contarías como performance? No... ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va performático el aguante? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Más con el efecto hijo? No sé... Quería ver si funcionaba... Algún hechizo... Es como que te le hacen un hechizo... Cada vez que tomas... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tal? Que no había estado tan ebrio... Que... Pero que la toma... Y que igualmente se aguante... Y que no parece... Si... Estás ebrio... Verga... Ok... Siguiente... Ah... Perdón... Lo pasé... No... Es 5... Porque el de izquierda es primero... No... Ya de nuevo... Ya de nuevo... 9... Ya... Esperemos que yo pase... Ok... Soy el último... De 100... Aguanta... Alfie no está compitiendo... Alfie es el tope... Ah... Pues Alfie le pasó... Pues Alfie es el que crea la bebida... A mí me... A mí me dijeron que había una competencia de alcohol... Y yo como chef... Entendí que vamos a hacer el mejor... El que dará el mejor alcohol gana... O sea... Alfie... Alfie técnicamente... Después puede tomarse una copa... Y si sale vivo... Ganao... Si... Puede ser... Puede ser... 95... ¿Qué soy? Ok... Una desgracia... Chipmunk... 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 Otro... Otro más... No... Uno era Squirrel... Este es Chipmunk... A ver... Ahí me... Ahí me convierto en uno... Y ves como que... Y empiezo a cantar como la versión... Maricón salió 18... No está en la vela... A ver... A ver... A ver... Soy el último... O sea... Soy el último... Pero bueno... Eso fue una estafa... ¿Qué me convierto? 54... Cuando... Cuando miro que Parno... Se convierte en una Chipmunk... Simplemente me... Simplemente... Se escucha un... Y se nos escucha... Y eso es como... ¡Ataque! Proceda... Mira... Muy apetitoso... Y es como... A ver... Veamos si tú eres el último en pie... Que digo... Ganas... No pues... Tiene que igualarse... A verga... Tiene que... Tiene que igual... Tiene que igual... Igualar... Igualarse... Tiene que igualarse... Mi computadora es pésima... Así que yo sé que... Me voy a caer en esto... Pero tienes ventaja... Por la inspiración... No, no... No... Yo tengo ventaja... Por... Por esto... Mmm... Ah... Puta... Ah... Puta... Dale... Lanza... Yo recomiendo que... Pasó... Ganó... No... Tiene que... Tiene que igualarse... Pues... Tiene que igualarse... Tiene que igualarse... Dos rondas más... Dos rondas más... ¡Epa! 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 El chef se mostró... Que él sabe... Él sabe tolerar... Su propia creación... Así se toma... Mamá verga... Así se toma... Así se toma... Así se toma... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Acepto eso... Que el mismo chef... Que nos hizo la huevada... Nos ganó... Me parece... Justicia poética... A mí también... Así que... Va... Hasta ahora... Una... El canto... Lo ganó Parmo... El baile... Lo ganó Ava... Y la bebida... La ganó Garna... Uh-huh... ¿Qué va a hacerles empate a ustedes? O sea... Realmente... Lo único que le falta... Cantar o bailar... Es a Garna... Sí... A ver... Ganan... A tres... Para romper el empate... ¿Cuándo tengo que sacar? 19 en baile... Realmente más de 19... 19 en baile... Más de 19 en baile... Y tienes que sacar... Bueno... Ya en crítico... No creo que superas... Al 25 de Parmo... Así que... No... Mira... Si ganas... Si solo le ganas a Ava... Ya... Ya tienes la ventaja... Porque nadie aquí ha ganado dos... Ajá... Sí... Tienes el total de 20 de Ava... Esa... El 19 de Ava... O al menos nadie ha ganado así rotundamente... Así que... Me encantó... Ajá... En baile... En baile... No... En baile... En baile... En canto fue Palmos... Palmos se llevó... Un crítico... Mmm... Vamos... Hagámosle... Performance, ¿no? Sí, performance... Aquí sí queremos la inspiración... Dale... Podrá... No... Podrá... No... ¡Decíe tu palma, por favor! A ver... Diría el chicken dance... Pero tengo una gallina... Hago el chicken dance con la gallina... Es un gallina... Es un ganso... Es un ganso... No, no... Alguien volvió gallina... ¡Caro se convirtió en gallina! ¡Caro se convirtió en gallina! ¡Caro, claro, claro! ¡Caro! ¡Caro con Caro! ¡Caro! ¡Caro con Caro! Le falta... Le falta el... Le falta el... Le falta el canto... No... Sí voy a cantar... Pero no... Con ese 20... Mira, como el 20... Mira, como el 20... No pasa... No, no, no... No, no, no... Igual, inténtalo... Igual... No más por los jazz... Para terminar ya... Ya... Performance... Este... Este ya sí va a normal porque... Ya... Ya me quedaron... En la inspiración... 16... Estás igual que Ava... No... 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 Cantaste... Pero tú... O sea... Tu baile conquistó a todos... Ya... Y el trago... No se pudo igualar... Listo... Cuando ya... Ya se pasa el efecto mágico... De la bebida de... De Alfi... Todo el mundo regresa a la normalidad... Porque todo el mundo se puso a tomar... El el... El elfo... El bartender... Les dice... Que... Felicidades... Todos aprobaron... Reza caquita... Y el... Le explica lo siguiente... Les dice... Que... Cuando lleguen hasta la island... Cuando lleguen hasta la island... Cuando lleguen hasta la island... Todo el mundo va a ser su enemigo... Todo el mundo va a querer quitarles la vida... Así que... No saben... No saben... Quién... O sea... No saben... Qué personas son las que... No van a volver a casa... Así que... Por lo menos... Que este viaje... Sea lo más... Placentero y divertido... Para esas personas... Que por lo menos... Disfruten su vida... Antes de que lo peor llegue a pasar... Ya... Y dicho eso... Este... Ya viene la... Este... Ya es de noche... Cuando termina todo... Ya es de noche... Ya es la segunda noche... ¿Qué van a hacer? Perfecto... Yo... Quiero intentar contactar a Ava... Una última vez en el bar... Ya... Espérate... Literalmente... Después que pasó la... El concurso de... 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 De Ver y todo eso... Ava no se ha separado del grupo... Entonces... Ehm... Ava... Como que te agarra... Y te separa del grupo... Para conversar contigo... Lo le da en ventaja al Estel... Para que nadie se dé cuenta... Tengo una percepción por las dudas... Es... Es por ese caso... Me estoy llevando a Loki a conversar... Ah... Ah... Loki... Ya iba... Ya iba por otra ronda más... Bueno... Ava va a conversar con Loki... No... Me está llevando de la cola... Ok... No... Ava te carga como... Como... Como perrito... Y sabes qué... Voy a tirarle Stealth... Para ver si es que ustedes... Ni siquiera me pueden ver... Miércoles... Que punta se me cae... Si... Si... No ha sido tu día... Pero mejor... Porque no tienes que pelear... Oye... Ni lo creas... Las muestras me han sido terribles... La verdad es... De la pena que... Las constituciones solo me salvaban... Porque tenía ocho... Nada más... A ver... Que para ahí... Son siete... Avancemos... Que es lo que vas a hablar con Loki... Entonces... Ah... Ava se lo lleva a Loki... Y le dice... Ah... Recuerdo que querías conversar con... Eh... Más temprano hoy... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta vez... ¿Es así como se siente? ¿Tú lo dices? Ah... Sí... Así se siente... Si estás sintiendo... Una... Una sensación de sospecha... Y... Una ligera preocupación de cualquier cosa que haya hecho... Y que... Que haya sido mala... Sí... Así se siente retarte... Por ese caso... Y te voy a responder esa pregunta... Si... Tú me respondes... La mía... ¿Te parece? Supongo... Ya... Ok... Loki... Rola de excepción... Boom... 24... ¿Qué desgracia de miércoles? Tengo que arreglar... ¿Verdad? Loki está decepcionado... Loki está decepcionado... Loki está decepcionado... No... Es Inside... Ah... Inside... Sorry... Es que no escuché... No escuché... Lo prometo... Inside... Casi... Él tiene más Inside que yo... Bueno... Abba... Se lo queda mirando y le dice... ¿Qué eres? Un... Cocodrilo... Yo pensé que era... Bastante obvio... Loki... Ambos sabemos que realmente... No eres un cocodrilo... Al igual que no eres... Un humano... Al igual que... Realmente... Ni siquiera eres un arma... ¿Qué eres? ¿Pero de qué tú hablas chico? A ver... ¿Cómo te lo puedo explicar en palabras simples? Yo... Puedo ver... Tu alma... Si fueras solo un objeto... No tendrías alma... Pero... Eres un ente... Y como ente... Tienes... Bueno... Un alma... Y esa alma tiene... Un tamaño... Y no es el tamaño... De... Una criatura que ya... Ha crecido y madurado... Pero... Yo no estoy segura... Si es que realmente eres un niño... Como... Aparentemente... Actúas... Y parece ser... Así que... Confírmame... ¿Qué eres? Si quieres... Mi honestidad... Te pido... Que me des... Tu honestidad... Loki... Tú puedes responder cualquier cosa... Y tendrás ventaja... En decepción... Uh... Voy a decir lo siguiente... ¿Tienes una moneda de bronce? Tengo varias... Dame cinco... Ava... Le da las... La moneda de bronce... Le da cinco... Está bien... Sea de honesto... Pero que exquisites... ¿Quieres que sea honesto... Por una vez en la vida? Si... Pues mira... Soy un niño... Que murió a manos de un cocodrido... Es eso... ¿Qué querías saber? Quería confirmar de que eras un niño... No... Sabía la segunda parte... Es una historia muy larga... Es verdad... Ah... Nací... Iba a hacer un sacrificio... Para unos cocodrilotes... ¿Recuerdas... Esa forma... Ah... De ese tamaño de... Seis metros... Que me gusta tener... Que usé... Para tener a... La otra... Como dices... Si... Si... La recuerdo... Este tipo de cocodrilo... Si... Ese tipo de cocodrilo... Me mató... Si... Supuestamente... Iba a hacer... Un sacrificio... Para ellos... Porque... Gente que yo conocía... O... Más bien... La gente que me crió... Era una abuela de imbéciles... Y me crió... Simplemente... Para hacer un sacrificio... Para ellos... Dame otras cinco monedas... Por favor... Ah... Le da las cinco monedas... Hasta ahí... Entonces... Nunca se molestaron conmigo... Nunca me dieron nombre... Nunca me dijeron nada... Me escapé... Los quemé a todos... Y... Me enfrenté a uno de esos cocodrilos... Los maté... Pero me desangré... Y esa es mi historia... Ok... Eso explica... Eso explica bastante... Sabes... A veces... Me gustaría que... Los dioses sean... Claros... En sus... Dictados... Y sus... Recatos... Y... En sus explicaciones... Porque... Si recuerdas... Cuando pasó nuestro contrato... ¿Verdad? Moviendo... Moviendo... ¿Qué pasó? Moviéndose... Ya... Gracias... Disculpa... Eh... Yo pensaba que eras un castigo... Por haber fallado... La prueba... Y... Ahora que lo pienso... Creo que... Te querían dar una segunda... Te querían dar literalmente... De lo que deseabas... Sin... Sin romper las leyes... De la naturaleza... Entonces... Ah... Aba está... Ligeramente... Llorando ahorita... Bueno... Me toca a mí ser honesta... Digamos que me acosté con el enemigo... Eh... Eh... Y... Justamente... Fue con alguien... Te le lastimó... Y yo creo que... Eso no te hubiera gustado... Para nada... Porque... Bueno... A veces te comportas como un niño celoso... Lucky... Literalmente... Vomita sus cinco monedas... Como... ¿Cómo? No te mueras... No te mueras... Mira... Eh... Te lo cuento... Te lo cuento... Ahora... Porque no creo que vamos a tener una oportunidad con... Y... Quería que... Que no haya... Una mala sangre entre nosotros... Solo para confirmar... ¿Qué quieres que sea en tu vida? Porque... Mi rol... Según... Los dioses... Es... Cuidarte... Pero no sé si quieres eso... Pues que te mantengas como estás... Realmente creo que estamos bien como estás... Bien... ¡Chau! Sabes... No... Eres como... Familia para mí... A pesar de todo... A pesar de cómo me tratas... Te considero alguien cercano a mí... Voy a honrar esos sentimientos, Lucky... Yo no te voy a tratar como arma... Eres un chiquitín... Vamos... Tenemos que unirnos al resto del grupo... Mmm... ¡Vamos! Ni tenés tan trago... Honestamente no esperaba que Lucky tirara de sección... ¿Pone? Eh... Dentro de... Dentro de la cabeza de Lucky es como... Dentro de la cabeza de Lucky es como... Dentro de la cabeza de Lucky es como... Quiero que salga un pensamiento... Es como... No le puedo decir que... La puedo ver como una madre aún... Sí tiró de sección, desgraciados... Hijos de puta... Eh... Eh... Mother... Mother... Motherzone... Motherfucker... ¿Tiraste la decepción? Eh... Eh... No... Es verdad... ¡Es verdad! ¡Es verdad! Motherfucker... ¿Tiraste la decepción y no vi? Sí... Tiro de sección... Y yo tiré... Y yo tiré... Y yo tiré... Insight... Y fallé... Así que... Le creé... Así que... Abba dice... Está bien... Voy a honrar como te sientes... Que te trate como... Así que... No vas a ser un arma... No te voy a tratar como... Veo que eres un ser... Te voy a tratar como un ser... Mmm... Si te trae el grupo... A este punto... Solo pueden ver... Un poquito el alma de Loki... Todo el mundo se puede ver... Un poquito el alma de Loki... Y a un niño... Medio... Medio... Medio triste... Awww... Como el Chihuahua... Como el Chihuahua... Como el Chihuahua... Y... Diciéndose a sí mismo otra vez... No pude hacerlo otra vez... XD... Bueno... En ese momento... Cuando Abba... Regresa al grupo... Alza el coco... Y dice... Loki sabe... Verga lo que ustedes me digan... Me acosté con un enemigo... Se llama Klaus... Y está bueno... Así que... Alguien me da una bebida... Aguanta Klaus... Si... Si amigo... Puedes ver... Alguien disparó... Puedes ver entonces... En este momento... Como... Crujen los puños... De Liradia... Y ves como se levanta... Se escupe... Las manos... Y mata el arma... Abba... Abba... Abba truena los dedos... Como diciendo... El Liradia... Y te dice... Sabes con la cima... Voy a partir su madre... Verdad... Oye... Quien... Yo no te estoy parando... Pero tampoco lo voy a parar a él... Si es que... Y... La madre... Te prometo que sí... Te voy a salvar de la muerte... A ver, ya se lo paró Perfecto ¿Qué se le pasó? La decepción, hermano Perfecto ¿Puede ver almas? ¿Qué pasó? Yo no veo almas ¿Yo puedo ver almas? ¿Puede o no? Él consume almas Técnicamente tiene una mecánica de consumir almas ¿Puede verla? Sí, digamos que sí Técnicamente sí Tú ves una pequeña llamita en el interior de Ava ¡Hasta! A este punto sí ya se empieza a salir un poquito más del alma de niño y eso es como, pueden ver como un aura algo azulita saliendo de Loki y se lo escuchan ¡Ah, bartender! ¿Me puede sacar un traguito? No sé si dejarte tomar un nuevo ¿Qué? O sea, el trago sigue en la mesa, pero tienes que ser un constitution de King Star convertirte en un animal ¿Qué? No soy un niño ¿Qué? No soy un niño Le pregunto a Garner Oye ¿Cuánto más tiene ustedes alcohol? Yo hice un barril ¡Eso les pidió la receta! ¿Cuánto queda GDM? Mira, yo dije que yo salía con un barril y no sé de dónde sacaron que eran shots así que hay bastante ¡Ah, perfecto! Sí, yo traje para... Yo saqué para vasos ¡Más desnío! ¡Más desnío! Así le digo, por favor le digo así en suspiros le digo guarda un poco para... para algún próximo dragón o bestia que los topemos ¡Muy bien! ¡Eso sirve durísimo! ¡Eso sirve durísimo! ¡Eso es! Y son... miran a los que ya tomándoselos son como... ¡Club! 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 Pero antes de eso... No suelo... a cerrarle la boca así como... ¡Pam! Me le aparezco a la otra... ¡Baja! ¡Guarda un poco! ¡También! ¡También! ¡Un shot! ¡Un shot! ¡Oye! 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 ¡Haz que dure! Esto puede servirnos en algún otro momento como... Ves como... ves como... ves como... ves como saca la... la cantilimplora vacía de agua que tiene y le irá a ella y... y la... y la empieza a llenar así como... ¡Esto va a salir para después! ¡Me va a salir para después! ¡Me va a salir para después! Y luego la cierro y le digo ahora sí... ¿Puedes proseguir, Loki? Y me voy Hago hacerlo acá mirándole a Leander como que no trates mal en Loki Tú la ves y te dice... Es como... Alec tiene ese meme de cuando estás bailando en una fiesta y... y... y el... y el mal dando la mano como... ¿Qué pasó? Ava literalmente hace la... 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 Aunque... Antes de que me transforme en un animal veo a Ladrile y le digo... ¡Oye! Le lanzo mi cantilplora sírmeme guárdame también un poco y... ¿o? ¿Qué me pasa? O sea, me pongo, me acerco mientras Loki está tratando de ver es como Aguándatelo, que puedes volver en una esquinita, déjame llenar esto Y luego empezó a llenarla, acá está en plan, y luego se la lanzó Y ves como Paran se cae y dice Soy una comadreja Tenía que, tenía que, puta madre Se la lanzó, se la agarró Llegar el robo Listo, este, la cantiflora tiene que poner el nombre cerveza polimórfica Ya Aba, aba, va hacia donde lo alza y lo aleja del alcohol No Está estando encienado ¡Déjame! ¡Necesito tomar! ¿Por qué necesitas tomar? ¡Para sacar la excepción! Una comadreja se te acerca y te dice Es probablemente por momentos, por motivos de depresión Déjalo, es solo un instante Tú no ves lo que yo veo y de sentido, de manera moral Siento que no debería dejarlo tomar Ah, espera, recordé que soy una comadreja que no debería hablar Dígame que puedes hablar Dígame que puedes hablar, es un polimor que sí te permite hablar No sé, ¿qué dice el chef? No, pues el polimor no te deja hablar Ah, quizá Más bien, el polimor tu inteligencia es la del animal que te convierte Ardillán Juré que era una comadreja de un cartoon Y luego recordé que era un mundo de fantasía Bueno Ya Bueno, ustedes se quedan conversando toda la noche Asimilando la noticia Unos mejor que otros Otros tratando de olvidar con alcohol Y pasa el segundo día Luego en el tercer día Al mediodía El barco llega a la isla Y se prepara para desembarcar Se llega Hay una Este Alguien se choca con Parmus Y le deja una nota Donde dice Alguien con un tesoro importante Está en la plaza del pueblo Dígame ¿Va a ir sí o no? Yo anoto eso Y me acerco a lo demás Y les digo Plaza del pueblo Tesoro importante ¿Quién me sigue? Voy Te dice Liberia Mientras desaparece el mazo de la mano Vamos Yo escucho tesoro Yo escucho riqueza Yo escucho comida Ok Pues Hirama Pongan sus fichas Perdón Bueno damas Cuántas cervezas tenemos en total Una La mía No digo Una cantimplora O sea Un vaso Una cantimplora Es como Decirlo Tres vasos Ah Chateate Tres vasos Tres vasos ¿Qué sonido le han debido el sonido? What the fuck? Ah ya Es R2 La verga Lo siento Ya Listo Ya A lo que ustedes llegan al lugar acordado Ven La fuente Ven Algunos están de Puestos de comida Y en la fuente Ven a A un hombre Bueno a un joven Mejor dicho De caballera dorada Viendo El agua de la fuente Los ve llegar Y les Y les hace un gesto Como para decirles Los estaba esperando Si deciden acercarse ¡Acerquense! No se acerquen Lo reconozco Tampoco tan cerca Dele espacio Antes de acercarme Dime Lo reconozco Pero la historia Ahí va Reconoces el ropaje Y el emblema real Que el ¿De qué reino? Franjala Ah Por tanto Como Frente a ustedes Se encuentra El mismísimo Rey de Franjala Que los recibe Con una reverencia Y con eso Acabamos la sesión De hoy Ah Guau Ok Casualmente Encuentras realeza O sea Estás viajando Con una mierda O sea Tú estás más abajo De la que nadie Dice que él Obviamente O sea En este plano Por supuesto Ah, sí, es cierto ¿Cómo sale? Debe si lo reconocer Porque si lo ha visto antes Ah, puta madre Es un ácima No está en la Y para decir Que como que Ah, sí, yo sí lo vi Él es así Así O sea Pero Reconozco un poquito Como es más o menos Era Ah Gracias.